Para nosotros, Eduardo, es un honor tenerte en ISEP. Te agradecemos profundamente tu labor, tu perseverancia, tu lucha. Agradecemos profundamente la labor, la lucha y la perseverancia de tu padre. Y te voy a decir una frase que para algunos de nosotros es muy familiar y solo la repetimos con unos pocos. Eduardo, eres uno de los nuestros. Bienvenido, Eduardo Bolsonaro. Me candidaté a diputado federal por la provincia de Sao Paulo. Y entonces me presenté en 2014, me fui electo con 82 mil votos. Y en 2018, por cuenta de mi padre, siempre posicionarse de manera firme, sin cambiar. Porque enfada a las personas, los políticos que siempre buscan por votos. Y entonces mi padre logró la presidencia en 2018. Y yo me sagré el diputado más votado de toda la historia de Brasil con casi dos millones de votos. Entonces, se fue una victoria, pero también una corrida contra el tiempo. ¿Por qué? Porque elegimos un presidente conservador sin ninguna base conservadora. Los medios de prensa, las universidades, los sindicatos se quedaban en las manos de la izquierda. Entonces, mira cómo es importante. Si aquí, alguno de ustedes tiene un pensamiento político para un día llegar a ser presidente, primero ministro, ministro que sea. Mi mejor consejo es, no apúrate. Primero, empieza por abajo, porque si llega allá, sin esta estructura, se va a quedar muy malo. Yo tenía ganas de hacer un curso como este, en serio. Porque me encanta la parte académica.